Muy bien, pues vamos comenzando con este tiempo, vamos comenzando con esta aportación. Como les mencionaba hace un momento, cuando iniciábamos, pues es un tema que espero pueda complementar desde nuestra perspectiva como mujeres, lo que aprendimos en la mañana con mi esposo, con este hombre que se le ocurrió la brillante idea de meter a una mujer madianita dentro de la congregación de Israel, cosa que ya sabemos todo lo que ocurrió. Gracias por el sarcasmo, dicen, pero es que en serio, bueno. Después de que estudiamos esa parte, hay otros aspectos que es muy importante que analicemos nosotras como mujeres, que ahora vamos a tratar de comprender lo que el Eterno nos quiere enseñar a través de este suceso, pero aplicándolo para nuestros tiempos, lo cual puede llegar a ser todo un reto porque a veces leemos de corrido la Biblia, ¿verdad? Leemos de corrido y decimos, mira, este, mira lo que pasó y creemos que eso es algo que, uy, ya pasó hace mucho tiempo y que no tiene nada que ver con nosotros, es algo histórico y, pues, muchas veces no somos, no tenemos como que esa curiosidad, ¿no?, de rascarle un poquito y ver qué es lo que el Eterno nos puede enseñar para nuestros tiempos. Entonces, a través de Cosby, de esta mujer, vamos a aprender varios puntos, varios aspectos que, nuevamente, como en la mayoría de los estudios que vemos o en los análisis que hacemos de las mujeres de la Biblia, vamos a tratar, y ese es el propósito, de regresar al plan original, ¿verdad? Que no porque nos separen tantos años, tanto tiempo de distancia entre este acontecimiento y nuestra época, no estamos desligados para nada de lo que ocurría en el corazón de estas personas, porque muchos de nosotros podemos llegar a estar en situaciones semejantes, ¿no? Entonces, pues, vamos a analizar este acontecimiento. Voy a abrir el eSword, porque vamos a leer en Números capítulo 25, es en donde vamos a encontrar este relato de esta mujer y vamos a ver, entonces, vamos a ir desmenuzando algunas palabras interesantes que tenemos que analizar, por supuesto, desde el hebreo y así complementar el aprendizaje. Muy bien, vamos a leer Números 25. Dice, Israel se estableció en Sitim y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así a Baal de peor y se encendió la ira del Eterno contra Israel. Dijo el Eterno a Moisés, Toma a todos los jefes del pueblo y empáralos en honor de Adonai, cara al sol, así cederá el furor de la cólera del Eterno contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel, Matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido a Baal de peor. Sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, a los mismos ojos de Moshe y de toda la comunidad de los israelitas que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Al ver los pinjas, hijo de Eleazar, aquí en algunas traducciones ustedes van a ver que dice Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aharón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, por el bajo vientre y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. A ver, denme un momentito, me dicen que se metieron las canciones, ¿se están escuchando los cantos? No, ¿verdad? Ah, sí, necesitan refrescar la pantalla. ¿Les molesta el color azul de aquí del isort para cambiarlo? ¿Se ve bien? Bueno, vamos entonces a seguir con la lectura. Dice en el verso 9, los muertos por la plaga fueron 24 mil, el Eterno habló a Moisés y le dijo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aharón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre ustedes el que ha sentido celoso por mí, por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Bueno, me voy a brincar, me voy a brincar al verso 14. Dice, el israelita herido, el que fue herido con la madianita, se llamaba Simri, hijo de Salú, principal de una casa paterna de Simeón. Y la mujer herida, la madianita, se llamaba Cosbi, hija de Sur. Este era jefe de su clan de una casa paterna de Madian. Bueno, dice después, habló a Moisés y le dijo, atacad a los madianitas y batidlos, porque ellos os han atacado a vosotros, engañándolos con sus malas artes, con lo de peor y con lo de su hermana Cosbi, hija de un príncipe de Madian, la que fue herida el día de la plaga que hubo por lo de peor. Bueno, vamos a detenernos aquí como contexto de lo que vamos a analizar. Porque vamos a ver que hay aspectos muy importantes, por ejemplo, el nombre de este personaje, de esta mujer. ¿Qué significa el nombre de Cosbi? En algunas traducciones lo van a ver como con C de casa. Aquí lo puse con K, porque aparentemente es como la mejor transliteración, aunque no importa, pero la pronunciación, según lo que estuve analizando, pues ese es Cosbi. ¿Sale? Y significa falso, de la raíz cazab, que significa mentir, engañar, literalmente o figurativamente. Significa, o se traduce como burla, burlar, ser hallado mentiroso. Entonces, bueno, yo he platicado un poquito con mi esposo, le digo, qué curioso, ¿no? Porque pues el nombre y el significado de su nombre y lo que ocurrió aquí, pues puede ser algo, un indicio interesante, ¿no? Porque al final de cuentas estamos viendo que era una mujer profana, era una mujer que no era íntegra, porque pues era, lo que se entiende es que era sacerdotisa de Baal, o de Kemos. Entonces, pues imagínense un hombre de la congregación de Israel, que se supone que debía ser consagrado, pues aquí metiéndose con una mujer que lo iba a llevar al engaño, ¿no? O que lo llevó al engaño. Es un poco probable que pueda no tratarse del nombre con el que sus padres la llamaron al nacer, a esta mujer. Pudo haberse tratado de un sobrenombre para identificarla en el relato y en la historia, ¿sí? Porque de pronto hay así algunos relatos en los que se menciona el personaje y no es precisamente su nombre, sino algo que lo identifica, ¿no? Puede ser el caso, pero también no sería como de descartarse o no sería incorrecto que así se llamara, porque muchas veces, como ustedes saben, dentro de las culturas antiguas, se acostumbraba a poner el nombre a los hijos en base a un acontecimiento o algo que pasaba a la familia, sobre todo el papá, que era el que decidía generalmente el nombre de los hijos, algo que pasaba en ese momento del embarazo o del parto o les ponían sus nombres de acuerdo a características que veían de los hijos al nacer o los primeros ocho días o el primer mes de vida. Entonces, bueno, probablemente sí era su nombre original, ¿no? Que de alguna manera, pues, los israelitas supieron a través de este Simri. Tal vez no se trataba de la primera vez que veía a esta mujer y, bueno, pues, al final de cuentas se supo su nombre y esto también es algo muy interesante, el hecho de que se mencione cómo se llamaba o cómo se identificaba esta mujer. Bueno, el pueblo de Israel en ese tiempo sabemos que tenía una gran debilidad por la idolatría y por la inmoralidad, ¿verdad? Ya habían pecado con las moabitas y con las madianitas y así fue que cayó el juicio sobre los líderes y sobre los que pecaron. La mujer madianita se estaba prestando y yo lo veo así como parte de un acto de obediencia hacia su padre a una incitación en contra de los israelitas. ¿Por qué? Porque esta mujer evidentemente como todas las otras las moabitas y las madianitas sedujeron a los hijos de Israel, a los hombres de Israel. Seguramente ella también sedujo a Simri y logró introducirse en lo que era lo más sagrado de Israel, su campamento donde estaba el Mishkan que es el tabernáculo. Simri podría haber considerado a lo mejor tomarla como esposa como muchos israelitas que miraban a las mujeres extranjeras y decían yo quiero tomarla ya como esposa o muy probablemente porque dice que se habían apegado ya a sus dioses que ellos ya eran invitados y eran incitados por estas mujeres en los rituales que hacían para sus deidades era muy probable que se tratase de un ritual para quemos porque una de las maneras en como se le rendía culto a este dios a esta deidad era a través de las orgías a través del sexo entonces esto sería el pretexto perfecto también para que el padre de Cosby quisiera entre comillas tomar venganza pero vemos que este plan se frustró gracias a la intervención de Pinchas y bueno esto me recordó al proverbio que creo que ya todos y todas conocemos proverbio 626 cuando dice porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón vamos a hablar de un tema un poquito polémico porque dentro del pensamiento pues filosófico se cree que el eterno o la biblia es como muy machista porque dice por ejemplo aquí estamos leyendo la mujer caza la preciosa alma del varón la mujer ramera y empieza así como a hablar como de una forma muy despectiva en contra de las mujeres pero vemos que al final de cuentas obviamente tiene razón cuando se tratan de mujeres profanas lo único que van a hacer es acarrearle mal a ese hombre que se une con ellas ¿verdad? ahorita lo vamos a desglosar un poquito más ese aspecto bueno evidentemente a Simri no le importó no le importó actuar con el pecado estaba muy apegado a la superstición de la prosperidad y del placer temporal porque según se se entiende por por lo que representaba esta deidad y por lo que representaba esta mujer como como marianita pues se cree que que uno de las de los propósitos de los cultos que se hacía con este acto de de prostitución sagrada como se le conocía pues era para tener fertilidad si se le conocía como el dios de la fertilidad de las lluvias de la fertilidad en las mujeres y en el ganado entonces Israel pues estaba completamente corrompiéndose ¿verdad? y evidentemente esto es algo que ya estaba tan implícito en Simri que no discernió por completo o sea no tuvo para nada la conciencia de lo que estaba realizando y lo hizo con toda la alevosía Simri su nombre significa musical y esta palabra musical tiene que ver con con expresar exaltación al eterno por medio del cántico con cuerdas incluso por el medio del cántico nada más así como acapella como le conocemos sin instrumentos porque nuestra voz está considerada pues como como un instrumento de cuerdas ¿no? entonces el nombre de Simri significa musical para exaltar al eterno y vean como se une con la engañosa ¿no? con la mentirosa con la que se hallada mentirosa y este llevó a la mujer profana en medio del pueblo en un momento en el que todo el pueblo de Israel pues se supone que estaba afligido por una falta muy grave obviamente este hombre no estaba para nada afligido por la falta que acababan de cometer no tenía ningún temor ni reverencia en su corazón ya estaba completamente asimilado a la idolatría y a la inmoralidad porque eran dos aspectos principales ¿no? el hogar en este caso la tienda de este hombre es lo más sagrado en la vida de una persona es nuestra área privada en la cual servimos al eterno en la cual nosotros exaltamos al eterno pues con nuestras obras con nuestras vidas en la cual nos consagramos para para el eterno y consagramos a los nuestros y llevar el pecado a las moradas o en este caso a su tienda era la señal más grande de la rebeldía que ya tenía en su corazón voy a leer por acá los comentarios dice Eduardo Tello buenas noches algunos saben por qué no le dieron a las hijas de los patriarcas ninguna primogenitura bueno no vamos ahorita detallar eso porque si no si nos vamos a desviar bastante si quieren aprender un poquito más con respecto a otros temas ya bíblicos vayan a la página www.cielosnuevosytieranueva.org y ahí pueden buscar el comentario de la Torah verso por verso y ya poder este hablar también de ese tema pueden también escuchar el estudio de las hijas de Tselofejad que tenemos en la página del lado femenino de la biblia punto com por favor bueno entonces seguimos aquí con Simri y con Cosbi ellos nos enseñan algo muy importante a nosotros como padres y es algo que a mí como madre me hablo mucho porque pues siempre estoy tratando yo de encontrar la manera correcta de guiar a mis hijos de instruirlos y también por supuesto de exhortarlos nosotros sabemos que como hijos nacemos con rebeldía nacemos en pecado y nacemos con una tendencia a querer llevar la contraria a querer hacer nuestra voluntad ahí tenemos a los niños de dos años entre dos y tres años que tienen una etapa la verdad es que es bien complicada y de hecho se le conoce en la psicología como los terribles dos años porque es una etapa de transición bastante intensa y nosotros como padres pues tenemos que estar redireccionando a nuestros hijos en todo lo que hacen ellos no tienen muchas veces la completa conciencia de todo lo que puede trascender tomar una decisión o hacer ciertas cosas y nosotros siempre tenemos que estar bien atentos para que no se profanen nuestras moradas para que no vaya a ocurrir una falta de respeto en nuestros hogares y pues lleguemos a caer en casos de rebeldía deliberada porque si nosotros no actuamos con nuestros hijos desde tempranas edades va a llegar un momento en el que pueden llegar a actuar como SIMRI que no le importe nada y yo llego y hago lo que quiero y lo que a mí me gusta y le doy vuelo a mis impulsos a mis concupiscencias en mi hogar y es algo que lamentablemente dentro de la sociedad liberal en la que estamos pues se ve muy frecuentemente sobre todo en los jóvenes entonces nosotros como padres tenemos que ser muy muy cuidadosas y estar muy presentes a los detalles a todo lo que nuestros hijos hacen platicar mucho con ellos y estar muy listas y muy despiertas y obviamente papás mamás de que nuestros hijos no se vayan a encontrar introduciendo rebeldía en nuestros hogares como tendríamos nosotros que actuar que tendríamos que hacer si nosotros en alguna ocasión vemos que nuestros hijos están empezando a desviarse y a acceder la rebeldía en nuestros hogares vemos aquí la actuación de pinjas y decimos que barbarie no o sea imagínate nada más traten de imaginar la escena de un hombre tomar una lanza y llegar y o sea digo es para hacer una película de acción y no sé o sea realmente es algo que para nosotros pues suena muy cruel y suena muy crudo muy duro pero justamente nosotras tenemos que ser así de tajantes obviamente no vamos a hablar de estar alanceando a nadie pero si tenemos que ser bien tajantes en quitar en erradicar por completo todo lo que a nuestros hijos les puede estar causando una desviación si es una actividad pues alejemos a nuestros hijos de esa actividad si es una amistad pues alejemos de nuestros hijos esa amistad si es un objeto si lo que sea tenemos que echar así es como dice aquí Marela sin piedad todo aquello que pueda corromper el corazón de nuestros hijos Fines lo supo o Pinjas lo supo y por el celo del todopoderoso no podía permitir más actos de inmoralidad y así mismo también nosotros como padres tenemos que consagrar a nuestros hijos y nuestros hogares para la verdadera exaltación al creador no porque se diga nuestros hijos aquí este hombre se llamaba Simri era israelita y era jefe de tribu y pues vean todo lo que en lo que cayó entonces quien dice que nuestros hijos que están creciendo que se están desarrollando van a saber discernir entre lo bueno y lo malo la realidad de las cosas es que muchas veces no tienen este entendimiento pues por tantas filosofías que incluso ya les les meten las amistades o cosas que ven en la televisión o en donde sea no así que bueno esto es algo que que también nos enseña mucho nosotros como padres ser tajantes y cuidadosos este acontecimiento se dio en Shittim es un lugar lleno de acacias que estaba a la orilla del río Jordán ya muy cerca de la tierra prometida a punto de recibir la promesa y no se mantuvieron fieles al eterno igual que pasó cuando salieron de Egipto luego luego fueron y se prostituyeron con el becerro de oro sabemos que los moabitas quisieron maldecir a Israel y esto es algo que es importante recordar cuando Balak manda llamar a Balaam y le pide que maldiga a Israel que se estaba acercando y que quería que pues le lanzara maldiciones para que el pueblo no pudiera para que el pueblo no tuviera la victoria o el triunfo con los moabitas y con los mayanitas tampoco entonces no lograron que Balaam maldijera al pueblo de Israel y en números capítulo 31 en el verso 16 específicamente aunque hay que leer todo y acuérdense siempre de analizar todo el contexto de los versículos que estamos hablando y citando ahorita vamos a ver allí cómo se especifica que era Balaam el que indujo a Balaam y a los moabitas a las mayanitas con esta idea de que bueno no lo puedo maldecir pero yo conozco su punto débil ¿verdad? yo sé que son dados a la inmoralidad yo sé que son dados a la idolatría también en Apocalipsis capítulo 2 verso 14 se menciona lo mismo el punto débil del pueblo de Israel Balaam se los revela sus enemigos y es allí en donde pudieron hacerlo débil y esto también a ver vamos a leer por aquí el comentario dice la música TV Juegos aunque sean mayores y digan me voy de la casa obviamente pues ya cuando son esas instancias es porque ya no hubo el consejo a tiempo ya no hubo la corrección a tiempo y pues en esos momentos evidentemente nosotros tenemos que darles la exhortación tenemos que corregirlos también y si ellos persisten en su rebeldía y cuando ya son mayores sobre todo que ya son completamente conscientes de sus acciones y saben cuando algo está bien cuando algo está mal y persisten en su necedad pues es dejar que ellos aprendan a través de su propia necedad y si el eterno es bueno va a permitir digo que ellos quieran también ¿verdad? porque muchas veces ellos no quieren nada con el eterno no quieren la obediencia no quieren la santidad pero que el eterno permita y ellos aprendan a través de sus errores y entonces reconsideren y vuelvan al eterno ¿no? bueno mientras el pueblo cada vez más se involucraba con los moradores de Canaán más se hacía a las costumbres de este pueblo Simri como muchos de Israel ya ya no tenían ese discernimiento del servicio al eterno y el pecado que estaban cometiendo creían que podían asimilarse que podían imitar a las naciones y a la vez servir al eterno pero obviamente el eterno como dice que es celoso él no va a permitir y no permitiría tal cosa entonces así fue que no solamente fue juzgado el pueblo de Israel que pecó sino obviamente pues también el eterno mandó el juicio sobre el pueblo que fue objeto de su perdición porque ya después vemos que que se narra la venganza de los marianitas en el capítulo 31 de números y en ese momento ocurre otra cosa o sea otra vez los hombres sucumbieron a los encantos de las mujeres otra vez las dejaron a todas con vida si si ustedes van y leen números 31 van a ver que que si el pueblo fue y destruyó esa tierra y tomaron su botín y todo pero dice que dejaron con vida a las mujeres y a los niños incluidos niños varones porque el eterno llevaría un juicio tan grande sobre ese pueblo matando a quienes aparentemente son inocentes verdad ustedes dicen bueno pero pues niños imagínense pues pobres niños no no debían de quedar con vida ni hombres ni niños varones ni mujeres que no fuesen vírgenes y el propósito era justamente erradicar el pecado en la genética de esas personas esa genética profana de estas personas las mujeres no vírgenes obviamente pues se entiende que podrían estar embarazadas y sus hijos varones al crecer corromperían más adelante al pueblo de Israel otra vez y no se iba a cortar de tajo con este con este sistema de idolatría de la misma manera los niños que había con vida pues iban a crecer y un día se podían unir con otras mujeres y seguirlas haciendo a sus dioses porque pues eran niños que estaban creciendo con toda la idolatría en sus mentes y en sus corazones entonces se especifica ahí que se deje con vida solo a las mujeres vírgenes que podían integrarse a la congregación solamente por medio de un varón que continuara con la fe en su familia vemos en la historia que hubo mujeres por ejemplo moabitas que se integraron al pueblo de Israel ya más adelante entonces por eso se dejaron vivas las que eran vírgenes las que eran señoritas pero todas las demás y los varoncitos tenían que ser destruidos entonces imagínense todo lo que el eterno estaba evitando para el futuro para el pueblo de Israel y lo dice y lo detalla en números capítulo 31 en el verso 15 dice les dijo Moisés al pueblo pero han dejado con vida a todas las mujeres a todas las mujeres y dice precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra el eterno a los israelitas siguiendo el consejo de Balaam cuando lo de peor por eso azotó la plaga de la comunidad del eterno maten pues a todos los niños varones y a toda mujer que haya conocido varón que haya dormido con varón matadla también y bueno aquí se desprenden muchas 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 preguntas muchos comentarios en contra de la escritura déjenme leer los comentarios aquí del chat es algo horrendo los juegos en línea se escuchan que hablan se ríen y se enojan y uno no sabe con quién y son horas de juego horas y horas de juego mal gastan su tiempo es triste así es nos pone aquí Cristina Oliveras Génesis 15 del 18 del 21 uno de los pueblos que conquistarían los israelitas era el de los Kenitas así es Mariana no dejarse mía de maldad así es era la intención cortar de raíz lo malo y dejar lo bueno muy bien dicen por acá no desvíes hacia esa mujer tus pensamientos no te pierdas por ir tras ella pues a muchos ha herido su muerte sus víctimas son numerosos proverbios 7 25 y 26 así es entonces pues imagínense maten a todas esas mujeres que hicieron pecar a mi pueblo y a todos los niños varones porque van a crecer y van a volver a hacer pecar a mi pueblo induciéndolos a sus dioses aquí hay una serie de preguntas que se desprenden de este tipo de escenas en las cuales dicen sobre todo los ateos sobre todo los que pues tratan de desacreditar la escritura cómo es posible que las mujeres sean castigadas tan severamente tan sentenciadas tan exhibidas y por qué es así contra la mujer por qué por ejemplo una pregunta muy frecuente por qué solo la mujer es repudiada por qué solo las mujeres son o hay leyes en las que si la mujer esto si la mujer lo otro y tú la despedirás y si la mujer se encuentra por ejemplo que no es virgen y varias cosas que parece ser que pues aquí el problema es la mujer bueno vamos a tratar de entender esto la mujer o nosotras las mujeres somos en gran medida responsables si se tratan de casos de inmoralidad si podemos ser realmente si no las responsables obviamente pues también existe esa concupiscencia en los varones que llegan a caer en estos actos pero nosotras como mujeres somos muy responsables de que eso no ocurra si no hay una mujer que seduzca o que induzca a un hombre a cometer el pecado pues obviamente vamos a minimizar las oportunidades de que los hombres caigan en esos pecados pero si hay algo que nosotros vemos en las estadísticas es que siempre va a haber mujeres que se ofrezcan y no podemos tampoco con esto excluir los casos de mujeres que pues son justas que son correctas pero que sufren el abuso por parte de hombres verdaderamente malvados que que aún sin razón aparente llegan a ser crueles llegan a a tener abuso en contra de las mujeres pero si nos basamos en estadísticas tanto actuales como de los testimonios bíblicos vemos que la mujer tiene gran responsabilidad en la sociedad fíjense vamos a leer números 25 y nos vamos a enfocar en el versículo 2 dice estas las mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses invitaron esta palabra invitaron si la analizamos desde el hebreo es la palabra cara que significa acosar a una persona que uno encuentra eso es lo que se podría traducir acosar y en el sentido de encontrarse a una persona e inducirla si estas mujeres incitaron acosaron de manera desvergonzada baja alevosa a los israelitas con el pleno entendimiento de lo que su prostitución implicaba porque no solo era una prostitución de la carne no solamente era este acercarse a una persona unirse y vámonos verdad tenía que ver con una con una prostitución espiritual una profanación del cuerpo y del espíritu de la persona porque siendo un pueblo apartado para el eterno realmente se fueron en contra de otros dioses aquí entra una ideología dentro del feminismo que vemos de una manera cada vez más explícita que vemos cada vez más bombardeando las redes sociales y bombardeando la mentalidad de las mujeres para que ellas mismas crean que pueden tener una vida de libertinaje y que no tienen por qué ser juzgadas y que no va a pasar nada o que no tendría que pasarles nada si a ver dicen que no se oye creo que si se oye ok dentro del feminismo esta ideología dice que la mujer es libre de estar con quien quiera ahí está la cancioncita la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía así me hayan tomado una foto o un video teniendo relaciones con un tipo quien sabe dónde no era la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía o sea imagínense nada más la incongruencia ellas pueden estar con quien quieran cuando quieran donde quieran incluso dice si un hombre no me gusta y me quiera hacer suya es violación si yo no quiero pero si me gusta es condescendencia o sea imagínense nada más que bajeza de pensamiento que bueno no sé qué palabra ponerle a esto porque se me hace algo muy absurdo y se me hace algo demasiado fuera de toda coherencia y congruencia o sea qué puedes pensar de una persona que te dice ay no es que como yo no quería pues fue violación pero si un tipo que ni conozco y me gusta y entonces es condescendencia pues qué facilota en serio o sea y no les gusta que les digas ay qué fácil es que porque a las mujeres nos dicen fáciles y a los hombres les dicen galanes los dos son fáciles nada más que lo han disfrazado uno de una forma y otro de otra pero la verdad es que este mundo está cada vez peor y tanto hombres como mujeres pues se denigran se denigran sus personas se denigran sus cuerpos pero cada vez este pensamiento se extiende y se extiende en la sociedad y está creciendo más la inmoralidad crece más porque antes pues sí obviamente siempre han habido mujeres que se ofrezcan que no les importe por ejemplo ser la amante de un hombre nada más porque le da no sé a lo mejor una posición económica que no podrían tener si no estuvieran con ese hombre no importa que sea casado me da casa me da carro me paga todo y yo vivo como reina y aunque sea el plato de segunda mesa pero la realidad de las cosas es de que aunque siempre ha habido mujeres con ese tipo de pensamiento ya hoy en día ya la cosa es más libertina y ya no nada más se trata de bueno por lo menos escondidas verdad que nadie se entere no ya ahorita ya dicen incluso este no recuerdo cómo le definen este tipo de relaciones pero es algo así como relaciones libres o no recuerdo cómo lo califican pero hablando de que si yo quiero estar contigo puedo estar contigo pero si yo mañana conozco otra persona y puedo estar con esa persona y tú no me tienes por qué juzgar pues sí pero hay una palabra que hace años vi por ahí en el facebook que alguien una persona puso una publicación acerca de esta como tendencia muy hippie así como que ajá como sin compromiso y cada vez más las mujeres son más dadas a este tipo de casos de inmoralidad y que dicen es que no me tienes que juzgar porque yo soy dueña de mi propio cuerpo y yo puedo vivir como yo quiera y puedo estar con los hombres que yo quiera y eso no me tiene que hacer que sea yo una fácil simplemente es mi decisión no las mujeres si entendieran esto si entendieran que guardarse para un hombre pues no es nada más un caso de sometimiento si ellas se guardaran para un solo hombre si tuvieran la conciencia de lo que implica la unión sexual si entendieran que es algo que va más allá de un simple placer carnal momentáneo tendrían más consideración de sus propias personas serían más leales consigo mismas con su integridad analizarían mejor a la persona a la que han de entregarse porque la verdad y no es esto algo machista no es algo del patriarcado ni nada de esas cosas la verdad es de que la mujer se deja llevar por lo que el hombre le habla bonito porque el hombre como dicen aquí en México le baja el sol la luna y las estrellas y canta al pie de su ventana y las mujeres ya están todas así como que es mi príncipe azul y se creen ellas unas princesas y es todo muy romántico las enamoran y ellas no se ponen a analizar detalles con la razón hace poco tuve por ahí unos comentarios intercambio comentarios con las mujeres feministas que no sé si ustedes siguen por ahí mis redes sociales en una de mis páginas publiqué un caso de una muchacha una mamá joven con una niña de dos años aproximadamente que contó su testimonio y es una foto en donde sale ella golpeada se alejó de ese hombre que la golpeaba y ella contaba que el hombre ya le había hecho muchas que era borracho que era mujeriego que hasta su suegra la golpeaba y bueno o sea una vida terrible y a mí se me ocurre la grandiosa idea en un grupo de mujeres feministas porque estoy ahí de manera a propósito o sea justamente porque me doy cuenta de cómo las mujeres están qué es lo que las mujeres feministas dicen y cómo las están pues la verdad lavando el cerebro a muchas otras mujeres que a lo mejor hay cosas que ni considerarían y no más por lo que otras dicen ya se sienten empoderadas y repiten ¿no? y yo estoy ahí porque para mí es como una ventana al feminismo real porque una cosa es lo que ustedes ven en las redes sociales y que las feministas que se quitan la ropa y que se pintan la cara y el cuerpo y que salen a protestar y una cosa son esas acarreadas y otra cosa son las que verdaderamente y en su vida diaria se consideran feministas y por qué se consideran feministas entonces yo hice el comentario el mismo que puse en la página cuando compartí la nota preguntando pero por qué esta mujer esperó tanto tiempo para alejarse de este hombre ¿no? bueno tragarme fue poco o sea salieron con uñas y dientes y de verdad que se supone que estamos unidas las mujeres ¿verdad? qué bonito porque llegaron y me dijeron tantas cosas que para qué les platico porque ¿cómo es posible que yo victimice al agresor y no a la verdadera víctima? pero yo leí con atención y de verdad que lo leí dos veces mínimo el comentario de esta persona que publicó su foto y yo dije es que aquí es claro que esto tiene mucho tiempo en el que ella recibía diferentes tipos de abuso por parte de este hombre y aún así se casó con él y aún así tuvo hija con él y aún así se dejó maltratar no sé cuánto tiempo hasta que de plano tomó pues sí la valiente decisión de alejarse qué bueno que lo hizo yo pienso que lo pude haber hecho antes obviamente pues esto es para para mí eso así como que oye estás juzgando cómo es posible si tú este nunca has vivido eso cómo puedes juzgar a una persona así que a lo mejor su educación que le dieron pues estaba basada en la violencia y ella creía que eso era normal pues sí precisamente todas esas cosas son las que debemos empezar de erradicar en nuestras vidas en nuestras familias en nuestras niñas y nuestros niños para que no terminen casos como esos y sí nosotros las mujeres somos muy responsables porque solamente nos embelezan el oído y ya no consideramos quién es esta persona a qué se dedica qué hacen sus padres cómo se lleva con su mamá con su mamá con sus hermanas y si tiene mujeres en la familia este cómo se habla con sus amigos cuáles son sus temas de conversación que le interesan de qué es de lo que más habla cuáles son sus aficiones cómo come qué le gusta o sea de veras que todo todo lo que encierra la personalidad de alguien tenemos que analizar y todo esto va para las jovencitas que están esperando a ese varón que sea recto que sea agradable al eterno que sea temeroso del eterno y que sepan discernir pues a los mentirosos porque eso es lo que son si las mujeres creciéramos no con feminismo porque no podemos si el mismo feminismo en sí está dividido pues no hay ni a cuál irle y la verdad es que no podemos crecer con un pensamiento basado en una ideología pero sí en una educación basada en el temor del eterno que es la que nos lleva a analizar todos estos puntos y a comprender que no podemos nosotras dejarnos llevar solamente por lo que nos prometen por lo que nos dicen tenemos que ver también los frutos de esa persona y eso evitaría muchísimos casos de abusos de desintegraciones familiares de adulterios y algo muy importante la cosificación de la mujer por parte de los hombres porque si ellas no consideran todo esto porque dicen no importa al cabo pues es que muchas dicen es para tener con quien ir al cine o sea y salen con los chavos y nada más tienen un tiempo de placer ahí juntos y al cabo como dicen pues no me voy a casar con él no me estoy no me estoy casando dicen unas no si no me estoy casando solamente es mi novio no y creen que pueden estar teniendo aventuras que ellas quieran hasta el día en el que alguien por fin sea digno de casarse con ellas no pero todo esto es lo que hace que los mismos hombres o sea ellas no quieren que las vean como fáciles ellas no quieren que las vean como como un objeto sexual pero ellas mismas son las que se prestan o sea es bien incongruente porque dicen ellas estamos en contra del patriarcado del machismo pero le están dando gusto a los machos que les encanta andar saliendo con una y con otra entonces pues que se pongan de acuerdo con eso primero y ya después que salgan a protestar entonces es muy notorio que vemos en la escritura este tipo de eventos en los que mujeres son protagonistas y tuvieron este tipo de acciones que son completamente reprobables y el eterno nos las pone ahí para nuestro ejemplo para nuestro para ser apercibidas para ser analíticas para no imitar sus malas acciones para no dejarnos llevar por nada y no solamente hablando de Cosby sino incluso de este hombre Sinrique que se dejó este también como dice por ahí uno de los proverbios endulzar el oído con sus palabras lisonjeras de la mujer mentirosa o sea imagínense es que también las mujeres saben ser este lisonjeras no también las mujeres saben hablar de tal forma que llegan a hacer que los hombres caigan en sus redes como vamos a ver más adelante en un proverbio no entonces a mí me causó mucho interés que en casos como estos en donde las mujeres son las protagonistas de un acontecimiento pues reprobable sus nombres sean mencionados y cuando vemos otros casos de mujeres ejemplares en la fe en el caso por ejemplo que vimos que la mujer sirofení que ¿cómo se llama? la mujer sonamita que vimos recientemente este la viuda las vasijas de aceite que vimos recientemente o sea no se mencionan sus nombres pero hicieron actos de fe ¿no? y muchas otras que tampoco se mencionan pero aunque no es una regla general obviamente hay mujeres que hicieron lo bueno que sus nombres están mencionados pero si vemos mucho esto también ¿no? que hay mujeres de las cuales no se especifica su nombre pero aquí se dice hasta de dónde venía quién era su padre quién era su familia ¿no? entonces vemos que se especifican estos detalles y vemos que el eterno exhibe el pecado y no solamente exhibe el pecado exhibe al pecador y esto también nos lleva a considerar algo muy importante porque todo lo que las mujeres insensatas hacen y piensan y que está exhibido en la escritura a nosotras nos enseña la consecuencia de su necedad en este caso del pecado de la inmoralidad y nos hace ver sin tenerlo que vivir el final de una persona que va en el camino de la maldad lo que obviamente nos va a simplemente dejar el rechazo del eterno y en este caso en el caso de Cosby y de Simri que pues era una mujer extranjera que pudo haberse integrado en el pueblo pues obviamente no no era posible porque lo que hizo fue hacer pecar era un hombre y aún Simri que era israelita pues no tiene no tenía nada asegurado verdad entonces pues este hecho fue tan grave que si no se actuaba inmediatamente la inmoralidad iba a seguir incluso la mortandad que estaba ocurriendo en ese momento iba a seguir porque dice que en el momento en el que Pinjas erradicó la vida de estas dos personas el eterno dice cesó la mortandad verdad y vemos que también así nosotras debemos de ser sabias para alejarnos tajantemente del pecado y alejar el pecado también de nuestros hijos como lo mencionamos hace un momento y esto es algo muy importante porque se dice filosóficamente que no debemos de juzgar verdad ay no juzgues yo ahorita estoy juzgando la vida de Cosby por ejemplo de Cosby o sea estamos juzgando si estamos juzgando necesitamos juzgar necesitamos analizar para que entonces encontremos nosotros el camino correcto y no imitemos las malas acciones de esas personas para eso están los testimonios en la escritura e incluso se citan palabras como las palabras de Yeshua cuando dice no juzguen para que no sean juzgados y esto es lo que hace que se dé pie a la tolerancia al pecado y obviamente sabemos que eso no debe de ser así no debemos de tener temor del que dirán por nuestras decisiones porque nos estamos alejando de ciertas personas o de cierta actividad siempre nosotras tenemos que tener bien en claro que lo hacemos para el eterno y es mejor alejarnos a tiempo que padecer una situación como la de estas personas ahora la pregunta del millón de las feministas ¿no? es el eterno misógino hay machismo en la biblia vamos a leer un versículo que está en eclesiastes 726 dice he hallado que la mujer es más amarga que la muerte porque ella es como una red su corazón como un lazo y sus brazos como cadenas el que agrada al eterno se librará de ella más el pecador cae en su trampa uy misógino dirían muchas ¿no? uy no mira que machista y bueno obviamente lo primero que debemos de pensar es ¿se refiere a todas las mujeres? pues obviamente no no es de que todas las mujeres sean más amargas que la muerte ¿verdad? obviamente está diciéndolo un hombre que se apegó a muchas mujeres extranjeras cosa que como reino debía de haberlo hecho y justamente estas mujeres fueron las que lo desviaron de la idolatría y todo tipo de pecados entonces nos lleva a enfatizar que nosotros como mujeres tenemos una gran comisión y un gran poder ¿sí? un gran poder porque es el poder en nuestras manos para edificar o para destruir nosotros somos quienes tenemos más influencia regularmente en nuestros hogares regularmente nosotras somos las que tenemos más comunicación con los hijos con el esposo somos las que damos como más detalles y explicaciones de las cosas somos muy expresivas regularmente una mujer aunque se dedique por ejemplo a una actividad laboral que sea fuera de casa siempre procura no descuidar su hogar ¿verdad? pasa el más tiempo posible en su hogar pues cuidando que si la comida que si el aseo que si el orden que si los hijos y regularmente pues está más presente que el esposo cuando los esposos trabajan fuera esto hablando de un caso generalizado ¿no? que es en la mayoría de los casos de esta manera nosotras como mujeres y la verdad es que esto así es tenemos un gran peso y podemos llegar a ser capaces de transmitir cualquier idea que queramos sobre todo en aquellos que son más vulnerables de nuestro hogar que son los hijos que son los pequeños que están absorbiendo todo por eso vemos expresiones en la escritura que son pues muy muy tajantes en lo que se trata de expresar ¿sí? vemos por ejemplo en primera de Timoteo capítulo 2 verso 11 dice la mujer oiga la instrucción en silencio con toda su misión uy otro misógino van a decir las feministas ¿verdad? no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre que se mantenga en silencio porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar y el engaño el engañado no fue Adán sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión seducida incurrió en la transgresión lo mismo que hoy en día nos están vendiendo ideas que seducen a las mujeres a caer en las transgresiones ¿sí? y es lo mismo que hicieron las muavitas también las marianitas que sedujeron a los hombres para caer en la transgresión a los israelitas con todo esto dice Shaul se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe en la caridad y en la santidad este es otro texto que la sociedad feminista la hace arder lo toman como misógino porque dice censura y reprime a la mujer y la quiere condenar a un estereotipo y esto es algo que no pueden ellas no toleran una mujer de hogar y nada más o sea eso es algo que es muy bajo y todo esto obviamente lo dicen incluso ignorando todo el contexto histórico de la necesidad de los consejos que estaba dándole Shaul a Timoteo pero bueno eso ya es otro tema de la ignorancia de la escritura en general por eso vemos que la mujer y el hombre no pueden ser iguales no son iguales y si lo fuera en el mundo no funcionaría armoniosamente y esto siempre ha sido así si lo vamos a la historia si lo vemos desde la historia mientras los hombres se arriesgaban llevando el alimento a casa la mujer se quedaba segura en su hogar protegiéndolo y administrándolo de todo a todo el hombre llegaba a casa y todo estaba en orden y así él podía continuar haciendo su parte sin preocupaciones esto es algo que siempre se ha visto en la sociedad fue a raíz del feminismo cuando se empezó a destantear todo obviamente en la revolución industrial que también hubo ahí un desbalance un desajuste y fue que empiezan a levantarse mujeres y dicen oye pero yo también al principio solamente por exigir un como voz y voto dentro de la sociedad y poco a poco fueron escalonando hasta llegar a este feminismo que vemos hoy en día en nuestra actualidad entonces las quejas del feminismo van más allá de un trato digno a las mujeres implican orgullo implican ego implican competencia ya no se ven como colaboradoras sino como rivales y esto la escritura también nos lo dice verdad que nosotras somos colaboradoras que somos coherederas con los hombres en la fe entonces solamente la mujer creyente por su fe entenderá que el eterno por medio de las palabras como las de Shaul y todas las que vemos en la escritura nos enseñan a enfocarnos tanto a los hombres como a las mujeres en la santidad en la perseverancia y que para ello nosotras las mujeres somos muy privilegiadas fíjense por ejemplo no tenemos la obligación si esto es algo que nosotros logramos vivir de esta manera si esto es algo que va en armonía con lo que también en su caso el esposo desea de la misma forma y nosotras lo deseamos no tenemos la obligación de tener que dividir nuestras vidas en aspectos laborales y los aspectos del hogar si hablamos de una manera generalizada y el ideal que nosotros vemos en la escritura es que nosotras así podemos darle tanto al eterno como a la sociedad hijos e hijas rectos que a su tiempo sean también formadores de otras almas que vengan con ellos y que o que vengan de ellos y que así se pueda continuar con el equilibrio ideal para la vida del hombre y que así funcione todo correctamente no es nada más un estereotipo no es nada más que la mujer este calle en la congregación y ya no o sea nosotras jugamos un papel muy muy importante tanto dentro del hogar como dentro de la sociedad también y es que de entrada somos dadoras de vida y yo digo eso es algo de menospreciarse eso es algo poco eso es algo que ya ya no puede considerarse un gran regalo una gran dicha del eterno no podemos subestimar la gran dicha de ser el medio de perpetuidad de la humanidad o sea es algo grandioso que una mujer logre esto es algo hermoso y no solamente con nuestra descendencia directa sino incluso con lo que transmite otras personas muchas veces nosotras como mujeres pues somos más dadas a compartir con otras mujeres a apoyar a otras mujeres que también tienen esta necesidad del consejo y nosotras somos una pieza muy importante dentro de la sociedad ahí es donde está la verdadera reivindicación de la mujer la verdadera reivindicación de la mujer no está en un movimiento social sino en recuperar el plan original el cual obviamente por eso lo dice Shaul Java dejó a un lado por la codicia y por la concupiscencia de lo que le está ofreciendo la serpiente es ahí en donde en realidad nace el feminismo si nos vamos a analizarlo desde ahí desde una mujer que se reveló de su propósito original ahí es donde nace el feminismo el machismo por su parte es también consecuencia del pecado al que Adán sucumbió de la misma manera que ella y desde entonces se rompe la relación perfecta que había en el principio así es como como vemos que que nacen las ideologías cuando una persona guiada por su propia concupiscencia y el deseo de tener más para sí mismo o para sí misma ese ego ese orgullo obviamente ese egoísmo obviamente pues la humanidad va a seguir en decadencia si cada quien está buscando por su propio bien en vez del bien del prójimo si entonces a través de Cosby vemos otra mujer reprobable de la Biblia que nos exhorta a ser cuidadosas de nuestras vidas y de las de las vidas de los nuestros en el caso por ejemplo de nuestros hijos para que seamos un medio de bendición y de vida y no de muerte eterna como lo fue Cosby así que bueno pues no sé si quieren añadir algo más sí perdón que me fui de filo verdad pero es que también ustedes saben que me pueden interrumpir ya lo saben a ver este vamos algo más sí ándale pues ya que estamos aquí bueno ya que nos hacen participar solamente añadir ese eso que comentaron al final bueno se ha comentado básicamente toda la transmisión y como dice el dicho tanto peca el que como dice el que mata la vaca como el que le agarra la pata en un mundo de varón y hembra de pecado introducido de caída de todo esto aún con la restauración el Mesías vemos definitivamente que que ambos sí ambos tienen la culpa igual que al principio pero sí definitivamente en este caso pues que las mujeres están exponiendo que están hablando de esta mujer las mujeres tienen mucho mucho que hacer y hablo en general sobre todo obviamente las creyentes cuando se habla de las creyentes pues se habla del ceniu del recato de la modestia de que en la congregación en las reuniones en todos lados pues deben de deben de de cuidar todo todo comportamiento verdad para que no parezca como el mundo pues en el mundo ya lo vemos y por otro lado y hablando de creyentes pues los hombres también este tenemos la siguiente el siguiente paso no que es como el caso por ejemplo de Ernesto que luego nos cuenta sus sus este sus aventuras sus teju y aventuras este vean o sea de verdad es una cosa bárbara digo en la calle en cualquier momento se acerca una mujer y y se está vendiendo o simplemente quiere pasar el rato simplemente y vean lo que puede hacer no hacer fornicar a un joven o hacer adulterar a un varón destruir una familia perder a sus hijos o sea o matarlo de una enfermedad o sea el pecado de verdad es una cosa bárbara es es una cadenita que todo esto no entonces yo sé que allá afuera pues yo no sé la gente si escuchen esto si piensen si tengan si tengan un tiempo para pensar pero al menos como creyentes llamados a ser santos y hacer luz a las naciones en todo momento tenemos que poner este ejemplo verdad las mujeres con las jovencitas las mamás con sus hijas con todo llevarles hasta el principio decir la santidad el recato la modesta el apartarse el esperar o sea todo tiene su momento no tienen por qué varón y hembra estar pensando en corromper su cuerpo si llega su momento y porque el pecado está allá afuera todo el tiempo entonces igual los varones también enseñarle a los hijos verdad que todo tiene su momento y que y que no tiene que sucumbir como a la ramera no porque también la juventud pasa esto a nosotros yo creciendo bueno tuvimos la ventaja de que mi mamá pues era una mujer temerosa y siempre estaba ahí encima de nosotros verdad de una u otra forma aunque sea en la cristiandad pero esta parte de la moral de recordarnos de no de no caer en el pecado por supuesto pero si veíamos si veíamos que este el mundo pues así es o sea ahí están las oportunidades en la juventud pues se presta esto y si si es cierto o sea no es de que la mujer diga ay porque nosotros es que son las primeras que están ahí puestas ciertamente si la mujer dijera no y por qué pues entonces pues los hombres tampoco estarían en verdad recibiendo ofertas no y todo eso que pasa en los jóvenes es algo tremendo no entonces no queda más que este nosotros como creyentes pues seguir siendo luz seguir y y no sea y no quiere decir que usamos creyentes y tengamos Torah pues no no va a pasar esto aquí está Ernesto y no sé cuántos varones por ejemplo en sus trabajos en donde quiera que estén que se mueven que que hacen van y vienen pues está eso está la mujer ramera y está la mujer en verdad que seduce que quiere robar al marido que quiere destruir familias finalmente son almas sin instrucción sin soplo quiere decir el mal está ahí no a veces ni lo piensan ni nada simplemente por el pecado pues se están perdiendo no entonces es muy importante analizar esa faceta de de la mujer en decadencia que puede causar daños gravísimos es una de las cosas que pasa en nuestros países al menos en latinoamérica este la este tipo de mujeres que que logran finalmente pues destruir familias no y es una cadena que después o sea si pusiéramos un análisis y ver cuántas familias conocemos cuántas personas conocemos y empieza a hacer una empieza a hacer un estudio así social te vas a ver con las ya los hay unas características que dices que barbaridad o sea esta es una de destrucción de familias de abandono de hijos de o sea desastre completo y miren para eso está la autora pero la gente quiere vivir perdida así es pues gracias a todos por sus aportes sus comentarios jovencitas solteras acuérdense no están a la oferta están a la demanda de hombres que sean verdaderos creyentes que también ellos sean que también ellos estén dando un buen ejemplo que también ellos estén buscando una mujer verdaderamente espiritual y de esta manera pues dirijamos nuestras vidas ante el eterno para que nos bendiga con una unión en santidad y con una unión plena bien pues nos despedimos por ahora muchísimas gracias a todas y a todos por sus comentarios y participaciones